Nos vinimos hasta la sesión fotográfica de Mr. Pernil 2016 para apoyar a nuestro candidato favorito, Osvaldo Solorza. Por supuesto, todos los detalles en la siguiente nota. Ahí vemos chiquillas a todos los Mr. Pernil 2016, pero estamos seguras que nuestro Osvaldo va a sacar el primer lugar porque es el más rico, el más rico y tiene el terrible Pernil Exquisito. Miren con quién estoy. Osvaldo, ¿cómo estás? Preparado. ¿Tengo que dar tu callita? Porque quiero, bueno, mi Pernil tiene mucho que ver con lo que es el 18, quiso ser algo temático, el arrollado guaso. Yo traje algunas cositas para ayudarte a ganar y que tu Pernil se vea más rico. Oye, esta cremita y mostremos ahí el Pernil, gran Pernil y Osvaldo. Bueno, este es un Pernil que tiene años. Hay plata invertida acá, digamos, para arrillar y un montón de cosas, hay que decirlo. Permiso, permiso amiga, polola, no sé, permiso. Harto velito. La verdad es que me tejieron a mí, no me hicieron papás ni mamá buena para el coche. Ahí. El otro, el otro... Tiene la mano bien suave, Ana. Sí. Me gusta. Me gusta, está bien. Sí, está bien. Ahí. Esto es poder de equipo, ¿ah? Sí, pues siempre el equipo hay que apoyarse, ¿no? Poder de equipo. Ahí, ¿cómo me veo? Oye, ¿cuándo? Pero tengo una duda. Porque veo bien turgiente así el mulito, todo. Pero, ¿tenís potos? Me digan que no tenís muchos potitos. Escucha, pero veamos. Tremendo, potos. A ver, durito, ¿ah? Durito. Si quieres yo aquí, de tanto, hombre, buen mozo, estoy media calor, pero... Por favor, observen este ejemplar. ¿Tú te vas a enfrentar a nuestros baldos? Sí, yo me oferto de eso. ¿Le puedes ganar en Mr. Pernil? Yo creo que sí, tengo buen Pernil. Ah, tienes buen Pernil. Buen Pernil. A ver, ¿puedo tocar? Durito. Y ahora estamos con el productor general de Mr. Pernil 2016. Vamos a tener varias actividades. ¿Cómo podemos votar por todos los Mr. Pernil? A través de la cumbre chilena va a estar la fotografía y ahí ustedes votan y le ponen al me gusta al que más apoyen. Oh, chiquilla. Estaba aquí comprobando el Pernil, el Pernil, el Pernil de Fabián. El Pernil igual está trabajado, igual hace ejercicio. Está durito, durito. ¿Qué tienes tú que te caracteriza para ser un Mr. Pernil 2016? Bueno, ustedes han visto a los candidatos, la verdad, han visto unos cuerpos perfectos. La verdad, cuando vine para acá dije, ¿qué voy a hacer en este concurso? Pero me di cuenta que yo represento el fiel reflejo del hombre chileno. Yo estoy segura, chiquilla, que Osvaldo va a ganar. Así que le pongo un 10. Aplausos en el estudio. No sé, chiquilla, yo no sé si tengan las posibilidades para hacer un Mr. Pernil. Un 8. A ver, permiso. Nosotros somos parte del jurado, así que hay que... Permiso. Está maduro. Sí, está maduro. A ver, el otro, permiso. Ahí. Madurito, ¿ah? Pero yo sigo insistiendo que Osvaldo tiene mejor el... ¿Y si querés un sándwich de potito? ¿Un sándwich de potito? Uf, oíste. Oye, Osvaldo, ¿viste a tus contrincantes, no? Mostra un poquito, ¿qué te parecen los contrincantes? Me gusta, yo creo que estoy en competencia. Pero la verdad que mis compañeros son buena onda, pero yo voy a ganar. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo la garra del chileno, la garra del obrero, del constructor, del que no para de comer, que no para de comer, del que tiene bajones. Ese soy yo, que no para de comer. Un beso a todas las chicas de Intruso, ojalá me apoyen también en Facebook, apoyen al Mr. Tetón, no, perdón, Mr. Pernil. Y agradecer a toda la gente y también a mis amigos, a mis nuevos amigos que tengo acá, chiquillas, cualquier cosa. Tetón, tengo el WhatsApp de todos. ¡Multeo! ¡Multeo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chau, chiquillas! ¡Excelente! ¡Qué gol para queremos! Que nuestros bailos sean triunfadores. Sí, hemos organizado una conferencia de prensa, así que ya estamos en directo. En este momento, Osvaldo Soloros está en nuestra conferencia de prensa. Por favor, Osvaldo, sírvanse a conectar. ¿Cómo están? Perdón, soy el generalísimo Osvaldo y queremos emitir un comunicado. Porque nos parece poco seria la forma en que se está llevando a cabo este concurso. ¿Por qué? Nos parece que el tipo de votación no es la correcta. ¿Qué es eso de elegir al ganador con aplauso? No estamos de acuerdo, señores. ¿En el aplausómetro? ¿Quién va a decidir? ¿Hay un aplausómetro? Exactamente. Si eso del venda conmigo que viene y es falso. Por gritos. O sea, hace votación por redes sociales, Osvaldo se verá en la obligación de dejar el concurso. Además, me dicen, este señor que está acá atrás. No sé si me lo pueden poner, ese señor. ¿Cómo te lo pueden poner? No, ese señor. Ese señor, mire, pero ese señor, perdón, pero ese señor es el hijo del dueño. ¡No! ¡No! Pero eso no es verdad. ¡No! ¡No estaba en el concurso! ¿Pero cómo es posible? Si nosotros teníamos la esperanza y creemos que Osvaldo va a ganar a todo esto, ¿no? Por eso, queremos que las votaciones sean justas ante notario. El mismo notario que estuvo en ese concurso de baile de Julián Efelbein, ese mismo que... Ese mismo notario que queremos. Con redes sociales, todo bien puesto. Eso de aplauso, no estamos de acuerdo. Pero Roberto, ¿por qué no aceptan los aplausos? No estamos de acuerdo. No, 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 no. Porque no estoy aceptando preguntas. Pero qué más democrático, qué más democrático que la gente que está ahí. No queremos, no queremos hacer el ridículo. No queremos hacer el ridículo de Julián Efelbein. De Osvaldo, puede llevarse todos los aplausos porque es un verdadero pernil. Sí, sí. El pernil de Osvaldo vale como por cinco. Tiene a cien putos. Y durito. Yo le tomé dos horas al pernil y... El 18 es la fecha en que justamente la gente tiene que irnos para venir a decir dónde. Y tienen que aplaudir por Osvaldo. Osvaldo, ¿dónde es la premiación? Oye, pero ¿qué le pasa? Oye, pero Roberto quedó al debe con el pernil. Después de que nos está la media embarada, tiran los ojos. Pero mira. ¡No, qué ordinario! ¿Qué están haciendo, hombre? Así la gente nos va a dotar por nosotros. Y reflexionan además en esa situación. Y nosotros estamos despedazados. Yo no pude ser reina Huachaca. No lo logré. Queremos que Osvaldo sea nuestro Mr. Pernil. Por favor. Estamos despedazados en llevarnos por fin un premio. Ah, no, si no hemos ganado alguno. Nos ganamos el telegrama también. No sé quién se los llevó, pero está. No sabemos quién los tiene en este momento, pero en algún momento estaban acá. Efectivamente. Se los llevaron. Queremos que nuestro compañero, Osvaldo Solorza, se lleve el Mr. Pernil. Porque estamos seguros, seguros que lo va a lograr. Y si lo hacemos por redes sociales, ganamos más de sociedad. Y está haciendo además ejercicio, mira. ¿Podemos comparar la cañuela de Roberto con los Osvaldo? Porque ella es lo importante. No sé si Roberto... Generalísimo, yo no participo en esto. Oye, no sé si Roberto es el adecuado, ¿ah? Menos mal que eres solo el generalísimo. Sí, no hay que opacar, no hay que opacar. Ponte al lado, ¿eh? Ponte al lado con Roberto. Quiero que mi representado muestre un poquitito. A ver. Solo un poquitito. Eso, eso, eso. Más, más, más. Saquen el GC para ver a Ubal. Eso. ¡Ay, el mero! Les quiero contar... ¡Oye, el mero! ¡Tuyo! Les quiero contar que mi representado iba a ser en presiones, pero no queremos que pase un Cristian García Huidobro. Por eso no lo estamos haciendo. Oye, os falta una pregunta. Os falta... Este pernil para las interesadas, ¿se puede comer con qué guarnición? Arroz, papa, sopita. ¿Qué buena, me gusta. ¿Qué acompañamos? ¿Qué acompañamos este pernil? Chancho piedra, dice. Chancho piedra. ¿Te gusta Chancho piedra? Perfecto. Y puede ser un pancito. O asadito. Un pancito amasado. Asadito. ¿No? ¿No? Ya. Sal, sal, guata. No. Oye, queremos ir agradeciendo al público, por supuesto, invitar a toda la gente a votar. Fue un palco. Ya le vamos a votar cómo tiene que hacerlo. Y...